Este es mi Arequipa Pa' que hagáis un chaquetipas, el lunes me voy por ahí Pa' que hagáis un chaquetipas, el lunes me voy por ahí Con tibas lo vais a hacer Con rojas y chicharrón Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a Don Simón Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a Don Simón A Chihuahua, me voy Pa' que hagáis un chaquetipas, el lunes me voy por ahí Y una copa es de hacer, su yacitán también Un salmico con pechuga y harta chicha para nacer Un salpico con lechuga y harta chicha para nacer Vamos arequipeños a comer ese chaquetipas ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Arriba Miguelito Ceballos Con rico, sabor y tradición ¡Ay, ay, ay! He cosechao el maizal Maíz y brochu y tendrás Pa' que hagáis un chaquetipas Que el lunes me voy por ahí Pa' que hagáis un chaquetipas